Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un vídeo más en el cual vamos a realizar un dibujo de una mariposa. Empezaremos realizando el cuerpo. Empezaremos por la cabeza. Haríamos así. Por aquí. Haremos esta forma hacia abajo. Subimos, rellenamos, por aquí. Haremos una patita por aquí y dos pequeñas antenas en esta zona. A continuación dibujaremos las alas siguiendo la forma de la espalda. Haríamos así. Por aquí. Haremos aquí hasta abajo y de esta zona hasta aquí. Ahora, en el otro trozo del ala, haríamos estos pliquitos. Por aquí. Y esa línea hasta aquí. Haremos esta otra por aquí. Tal que así. Haremos, en primer lugar, la parte de abajo. Por ejemplo, empezaríamos. Añadiremos esta línea. Haremos esta parte de aquí. Y iremos haciendo este trocito sin rellenar. Este otro trocito sin rellenar. Otro trocito más sin rellenar. Y por aquí este otro trocito que tampoco rellenaríamos. Haremos ahora. Haremos ahora. Aquí así. Y rellenaríamos esta parte. Los piquitos en la parte exterior. Y los huequecitos entre cada una de las formas. Tal que así. Una vez hecho esto, añadiremos desde por aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Esta otra línea. Y esta otra. Y la parte de abajo ya estaría hecha. Ahora, iremos con la de arriba. La de arriba. Haríamos. Por aquí. Y sombrearemos. Sombrearemos. Tal que así. Añadiremos. En esta parte. Así. Con estas curvitas. En esta parte. Realizaremos algunos círculos. Más o menos por aquí. Y rellenaríamos toda esta zona. Sin tapar los círculos. Rellenaríamos los huecos que hay entre ellos. Y esta parte de debajo. Una vez hecho esto. Haríamos. Con en la zona de debajo. Algunas líneas. Voy a ir rellenando el ala. Haremos. También. En esta zona. Haríamos. Algo así. Por aquí. Y. Rellenaremos. También. Haciendo esta otra forma. Esta otra. Añadiremos. En esta parte. Algo así. Y hasta aquí. Igual. Añadiremos. Estas formas. Ahora. En el interior. Esta línea. Y. Dos curvitas así. Y a continuación haremos. Esta curva hasta aquí. Y esta otra curva hasta ahí. Desde esta mitad. Añadiremos. Esta otra curvita. Y ahora. Una por aquí. Y otra. Hacia el otro piquito. Y de esta forma. La tendríamos hecha. Esta mariposa. Espero que os haya gustado. O sea. Ha sido fácil. De realizarla a vosotros. Y nos veríamos en mis próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.